¿Qué es el Comité de Emprendimiento de la Red de Innovación Abierta? Es para desarrollar en conjunto entre la universidad y las organizaciones públicas y privadas que participan en el Comité y que son invitadas a través de la Red de Innovación Abierta Conect Bogotá. La importancia que nosotros vemos en participar activamente en la Red de Conect, en el Comité de Emprendimiento, es porque empezamos a compartir saberes y prácticas, muy buenas prácticas que estamos haciendo desde nuestras instituciones. También Conect nos está brindando esa conexión con empresa y Estado y esto ha sido un espacio muy importante para nosotros como universidades, conocernos y reconocernos y participar en actividades en conjunto. Como es el caso de las prácticas de emprendimiento, el diagnóstico de la cultura de emprendimiento y muchas actividades que estamos haciendo al interior de nuestra universidad, pero que a la vez lo hacemos en conjunto, unimos esfuerzo. Para nosotros es muy importante generar espacios de encuentro entre las universidades como lo que hoy nos acoge en la Universidad Juan N. Corpas, que es la sesión del Comité de Emprendimiento de las Universidades, donde compartimos buenas prácticas para apoyar e impulsar a los emprendedores de nuestras comunidades universitarias, que después podamos conectar con grandes empresas, como lo hacemos en el Open Innovation and Investor Summit, que es nuestro gran evento de conexión. Este espacio es muy importante, no solo porque compartimos buenas prácticas, sino porque también conocemos los modelos de apoyo a los emprendedores en las universidades, nos retroalimentamos y podemos también, y otras iniciativas que generamos acá, es medir la cultura emprendedora que tiene cada una de nuestras universidades. Generamos estos espacios de encuentro para apoyarnos como red y para potencializar y potenciar a los emprendedores acompañándolos en este proceso de fortalecimiento y aceleración.